Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy te voy a hablar de lo que es tener cuidado con los acosos y el bullying con los juegos en línea. El acoso cibernético o acoso virtual, sever acoso, es un problema creciente debido a que en la actualidad más niños, hoy más que nunca, se están conectando utilizando sus smartphones, sus teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales para enviar mensajes de texto, publicar cosas, chatear o jugar videojuegos. Aunque los videojuegos pueden ser una buena fuente de motivación para aprender incorporando componentes pedagógicos de alto nivel educacional, si se eligen correctamente, pues la verdad es que también existe de que en algunos videojuegos que se realizan en línea, permiten la interacción y el intercambio de diálogo entre dos o varios jugadores. En ese momento, nace una interacción social de carácter digital en la que existe un riesgo potencial de ciberacoso. Así tal cual, el Internet se convierte en un escenario perfecto para que un niño sea acosado, tanto por otros niños que no conoce, como por parte de desconocidos. Entonces, fíjate, Dick Beach the Label, que es una empresa especializada, estudia este tipo de casos, afirma que los niños que padecen acoso escolar son más proclibres a engancharse con juegos en línea para relajarse y alejarse de la realidad dolorosa y marcada por el hostigamiento de sus compañeros en el mundo físico. Mientras tanto, entre los niños bullying, los que hacen bullying, algunos confesaron acosar por diversión durante una encuesta que también sacó Dick Beach the Label, mientras que otros lo hacían para sentirse mejor y generar en otro niño la sensación de inseguridad, frustración. Lo quieren hacer sentir igual de mal que lo hacían en la vida real. Estos chavos necesitan ayuda, ¿verdad? Pero hay cosas que los padres pueden hacer para que los niños socialicen en línea de manera apropiada. Primero, habla con tus hijos sobre la importancia de ser respetuosos en línea y sobre todo, los mensajes negativos pueden lastimar a los demás. Recuerda, tú eres el ejemplo como padre. Igualmente, mantente atento de manera frecuente y pregunta a tus hijos qué tipo de mensajes están viendo, enviando, recibiendo y cómo los afectan para poder hacer un plan de consumo mediático familiar y establecer pautas o normas que sean importantes para la familia. Finalmente, te doy estos consejos. Si tu hijo o tu hija es víctima de acoso, tú puedes, primero, limitar su acceso e invitarlo a realizar otras actividades fuera de línea. Segundo, documenta si hay una evidencia en línea. También, guarda, captura la pantalla por si fuera necesario denunciar el hecho. Y eso se hace con la policía cibernética. Nunca borres de la información de un acoso. Tres, habla con tu hija o con tu hijo sobre la experiencia. Escucha y apóyala, apóyalo para manejar mejor la situación. Cuarto, denuncia el medio donde se realiza el acoso o se involucra amenazas de daño físico a tu niño o a ustedes como padres, porque también eso llega a ocurrir. Y puede considerarse la posibilidad de denunciarlo a la policía. Busca apoyos y recursos que te puedan ayudar a manejar mejor esta situación. Por favor, no olvides siempre mantenerte informado de lo que hacen tus hijos en línea y de las noticias relacionadas con este tipo de comportamientos para que tú puedas estar alerta sobre cualquier cambio en su conducta y los puedas apoyar acorde a lo que estén viviendo. Recuerda que el Internet te brinda recursos de gran valor siempre y cuando los selecciones y utilices perspicazmente. Nos escuchamos en www.soyfernando.com. Hasta la próxima.